Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web GerenciaParaTodos.com. Hoy vamos a conversar de emprendimiento, emprendedores, la importancia del empresario. Por eso está con nosotros el doctor Antonio Herrera Baillant. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiéramos iniciar la conversación con la pregunta, ¿por qué es importante el empresario? Esa figura para movilizar las economías de cualquier país. Bueno, el empresario de cualquier género es la persona que realmente produce las innovaciones, tiene las iniciativas, promociona las empresas y genera empleo, por un lado, y por otro lado, bienes y servicios. Es decir, que sin empresario no funciona bien nada, porque ha habido quien cree que el Estado puede hacer eso. Y está probado en todo el planeta, en toda la historia y en todas las dimensiones, que es un fracaso total. Fíjense, una de las cosas que quisiera preguntarle también es la importancia que tienen las organizaciones empresariales. Bueno, es un método de agremiar a las personas con intereses comunes para defender principios. En teoría, los organismos empresariales están allí para defender principios determinados, no un interés específico económico de una compañía. Usted ha pertenecido a organizaciones como Fede Cámaras, de la CHAM, que han hecho contribuciones importantes al país, sobre todo en el avance de los conceptos gerenciales y los conceptos que tienen que ver con la productividad. Temas como la generación de empleos y la generación de más productos y servicios para satisfacer las necesidades de toda la población. ¿Qué cree usted que es necesario para reactivar el aparato productivo y generar un nivel de prosperidad que sea suficiente para satisfacer esas necesidades? Bueno, en ningún país puede ocurrir lo que tú planteas si no cesa la guerra contra el empresariado. Porque si un empresariado se ve sometido a un acoso constante, lo que hace es emigrar. Simplemente el capital va a otro lado y la iniciativa y el talento van para otro lado, que es lo que puede ocurrir en muchas partes y se ha visto a través de las experiencias de la historia. De modo que yo creo que lo primero que tiene que haber es simplemente un cese al fuego de parte de una autoridad que pueda haber a cualquier nivel. ¿Podemos apoyar con más vigor a los nuevos emprendedores? Aquellos que a pesar de todas las dificultades son prácticamente héroes que se atreven a emprender. Hay áreas de la economía que están menos sujetas al intervencionismo estatal y es ahí donde únicos pueden florecer, por lo menos en un medio tropical. De lo contrario, la forma de apoyarlos es sencillamente dejar de atacarlos y dejar de victimizarlos y de hacerlos ver como los malos de la partida. Porque hay una especie de afán de alguna gente de creer que el que crea riqueza es porque se la quita a otro y eso no es cierto y casi nunca lo ha sido. Entonces, hay que dejarles simplemente quitarles las amarras. No estoy hablando ahora de libertad total para abusar. Ojo, a veces se confunde. Fíjense, usted habla de una especie de encuentro, que ocurra un encuentro que haga posible un ambiente que permita florecer la libre empresa, la libre iniciativa y aumente la productividad. ¿Cuáles considera usted que deberían ser los primeros pasos para que eso ocurra? Bueno, es que los países donde ocurre ese fenómeno que tú promueves son aquellos donde el gobierno apoya al sector privado. El gobierno es un complemento que apoya al sector privado. Lo que pasa en Venezuela, a diferencia de otros países, es que en la mayoría de los países el Estado depende del sector privado. En Venezuela, dado a su configuración petrolera, el sector privado ha dependido en gran parte del Estado y sobre todo desde que se socializó la economía con la estatización del petróleo y del hierro hace 40 años. Entonces, ahí se agudizó el fenómeno de la dependencia. Entonces, porque empresario no es el que obtiene un crédito del gobierno y después se compra una avioneta. Eso no es un empresario. Entonces, hay que también saber aplicar la semántica. Empresario no es todo el mundo. Empresario es el que realmente... Hay muchos empresarios en la historia de Venezuela dignos de mencionar, que realmente generaron grandes empresas sin necesidad. Ahí está Ricardo Zuluaga con la electricidad de Caracas. Ahí tienes a la familia Sánchez, Sánchez y compañía. Ahí tienes a William Phelps. Ahí tienes a Diego Cisneros. Tienes una serie de personajes. Hay ejemplos dignos de la gestión como empresarios en Venezuela. Pero muchos, a pesar de el hostigamiento oficial. Bueno, muchísimas gracias, doctor Antonio Herrera, por sus opiniones y por estos conceptos que van a ser muy útiles para todos los empresarios y emprendedores de nuestro país. Seguimos en gerencia para todos.